Hace unos 5.000 años surgió en los Andes peruanos la civilización más antigua de América, conocida como Caral. Este pueblo que practicó la ingeniería antisísmica y la predicción climática y que destaca por su sentido pacifista, legó al presente vestigios de ciudades que, a pesar de haber sobrevivido la erosión del tiempo, hoy están amenazados por otros factores. La ciudad sagrada de Caral, en Perú, es cuna de la civilización más antigua de América. Pero la pandemia y el confinamiento han traído amenazas a este tesoro de la arqueología y al equipo de expertos encargado de su conservación. Personas que están aprovechándose de las condiciones de la pandemia para ocupar los sitios arqueológicos e invadirlos, establecer cabañas, pasar maquinaria por las tierras, destruyendo lo que encuentran. La UNESCO declaró Caral Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2009. Desarrollada entre los años 3000 y 1800 a.C., la cultura Caral es la madre de América. Contemporánea de las de Mesopotamia y Egipto, esta civilización surgió 45 años antes que la Inca en una meseta desierta y árida. Poco de eso importa a los invasores, quienes aprovechando la poca vigilancia policial en los 107 días de cuarentena entre marzo y junio de 2020, invadieron unas 10 hectáreas del sitio arqueológico Chupacigarro para sembrar paltas, frutales y payares, un tipo de judía peruana. Se les ha explicado, ¿no?, mediante planos y documentos que este lugar es propiedad estatal, patrimonio de la humanidad, que presenta evidencia cultural arqueológica y que lo que están haciendo es un acto ilegal, están destruyendo. Durante el confinamiento hubo algunos saqueos de bienes arqueológicos en la zona y en julio la policía detuvo a dos personas por destruir parcialmente un sitio que contenía tumbas con momias y cerámicas en el Cerro Sentinela. Causa mucha preocupación y por qué no ha sido la impotencia de que se pueda perder todo esto, toda esta evidencia que tenemos acá, que válgase preciso, eso es el orgullo del Perú, una imponente civilización que floreció hace más de 5.000 años. Shady, quien inició las excavaciones en 1996, sostiene que detrás de los invasores se encuentran traficantes de terrenos. Las amenazas han obligado a esta mujer a vivir en Lima bajo vigilancia. El gobierno peruano la condecoró la semana pasada con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos a la Nación por su obra en Caral. En octubre, el sitio reabrió sus puertas a los turistas que todavía llegan a cuentagotas debido a la pandemia.